... ...Madrid Norte en La Onda... ...12.38 minutos, lo primero el tráfico... ...Ferciauto, el nuevo concesionario de Opel en Colmenar... ...del que todo el mundo habla, patrocina el tráfico... ...y en la Dirección General de Tráfico está Patricia Riaga, buenas tardes... ...buenas tardes, a esta hora no hay incidencias a destacar... ...en las carreteras de la comunidad, el tráfico es fluido... ...y tanto en la red de enviaria principal como en la secundaria... ...no van a encontrar retenciones en los accesos a la capital... ...ni de entrada, ni tampoco de salida, es una información... ...de la Dirección General de Tráfico. ¿Te has fijado? Es estupendo, dicen que hay que ir, hay que ir ya. Ven a Opel Ferciauto, descubre el nuevo concesionario Opel en Colmenar... ...del que todo el mundo habla y consigue hasta 5.000 euros de ahorro... ...en tu nuevo Opel. No esperes a que te lo cuenten y ven a conocernos en persona. Estamos en la calle Madroño 4, Colmenar Viejo. Madrid. 12.39 minutos, vamos a repasar otras noticias con Franso Congosto. Buenas tardes, Franso. Hola, buenas tardes. El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, ha reunido a la oposición... ...para poner en común la situación del cambio en la contrata municipal de limpieza. En unos meses, ACCIONA comenzará a ejecutar el contrato adjudicado en el año 2014. El Ayuntamiento está trabajando en la compleja transición, así lo ha definido, de este contrato de limpieza... ...hasta ahora en manos de Ferrovial. En unos meses, la empresa ACCIONA se hará cargo de la limpieza del municipio... ...tras un largo proceso judicial, desde que en el año 2014, Ferrovial, la anterior adjudicataria... ...interpusieron un recurso especial en materia de contratación por la adjudicación ACCIONA. El director jurídico y miembros del Departamento de Contratación y Medio Ambiente del Ayuntamiento... ...han señalado a los grupos políticos que el Ayuntamiento cumplió escrupulosamente... ...los mandatos judiciales que obligaron a trabajar estos años con Ferrovial. Y el municipio de Alcobendas distribuye 799.000 bolsas para cacas caninas... ...y 650 ceniceros para colillas de tabaco. Se trata de una campaña, un plan de medidas extraordinarias de limpieza... ...anunciado a finales de septiembre que se está comenzando a funcionar. Recuerda el Ayuntamiento que hace años Alcobendas retiró de los expendedores de las calles... ...las bolsas para recoger excrementos caninos... ...para comenzar a entregarlos desde las oficinas de los distritos. Estas medidas se han implementado con el reparto en 2017 de 799.000 bolsas... ...para recogida de excrementos caninos, 650 ceniceros portátiles... ...y 600 botellas de plástico para disipar malos horores... ...relacionados con los orines de los perros. Y el Pleno Municipal de Soto del Real trata hoy el resultado de la reunión... ...mantenida por los alcaldes de Soto, Miraflores, Manzanares y Guadelix de la Sierra... ...con el Ministerio de Fomento para tratar la extensión del servicio de tren cercanías... ...a Soto del Real. En dicha reunión se les dijo que no está garantizada dicha ampliación... ...en el Plan de Infraestructuras Ferroviarias 2018-2021. El alcalde sotorreleño, Juan Lobato, estima que ahora hay que redoblar... ...los esfuerzos por conseguir convencer al Ministerio de que se haga esta ampliación. Los municipios no descartan movilizaciones... ...además van a pedir una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...con Cristina Cifuentes para trasladarle que se una y lidere la reivindicación... ...a fomento sobre la ampliación del servicio. Vamos ahora hasta San Sebastián de los Reyes donde las familias de la escuela infantil... ...La Comba se movilizan contra la imposición, dicen de un director externo. El próximo 31 de enero se jubila la que ha sido directora de esta escuela infantil... ...durante los últimos años y desde el propio centro han propuesto a una educadora... ...del centro como sustituta. Con ello se conseguiría, según dicen los padres, una continuidad en la gestión... ...y en un proyecto educativo trabajado y elaborado por toda la Comunidad de Madrid. Dicen los padres que desde la Comunidad de Madrid en un primer momento... ...estaban de acuerdo con esta propuesta, pero que les han comunicado posteriormente... ...que van a proponer a un director externo al centro, amparándose en que... ...los y las directoras de escuelas infantiles deben ser funcionarios de carrera... ...y no personal laboral como es este caso. Los padres han iniciado una petición en change.org donde ya llevan más de 1.200 firmas... ...que piden que sea un director no externo el que dirija esta escuela infantil. Y en Colmenar Viejo el programa Desayuno Sano ayuda a aprender la importancia... ...de la primera comida del día. Este año participan en este programa 768 escolares de primero y sexto de primaria... ...y 44 alumnos del Centro de Educación Especial Miguel Hernández... ...a quienes se les concienciaría de la necesidad de tomar todos los días... ...un desayuno completo y sano. Vamos ahora hasta Tres Cantos donde el programa Familia Canina enseña... ...este fin de semana a resolver los problemas de conducta de nuestras mascotas. Esta actividad tiene lugar el domingo 21 de enero de 11 a 1 de la tarde... ...en el Colegio Público Carmen Iglesias. Los amigos del programa de la Familia Canina tienen una nueva cita... ...con estos talleres gratuitos organizados por la Concejalía de Salud Pública. El programa para este mes de enero combinará teoría y práctica... ...para aprender a resolver problemas de conducta de las mascotas. Los interesados en participar deben pedir reservar plaza... ...enviando un correo a saludpublica.es. Vamos ya a conocer qué nos espera en cuanto al tiempo. En las próximas horas en la Agencia Estatal de Meteorología está Enrique García. Buenas tardes. Buenas tardes. En la Comunidad de Madrid vamos a ver una tarde de cielos soleados. Algún intervalo de nubes bajas puede quedar en cumbres de la sierra... ...y con temperaturas máximas muy parecidas a las de ayer... ...aunque en la sierra sí que bajan algo. En cualquier caso son valores suaves en la mayor parte de los casos. 16 grados alcanzamos en Alcalá de Henares. 15 en Getafe, Aranjuez, Collado, Villalba y Mostoles. Y 14 en San Sebastián de los Reyes y la capital de España. El viento es flojo del norte, algo más intenso en las zonas más elevadas de la sierra. El sábado un día de sol, aunque en la sierra se irá cubriendo... ...y habrá más nubes en el resto, aunque no esperamos precipitación. Sin cambios en las temperaturas, heladas débiles en zonas altas y en el Valle del Henares... ...con un grado negativo en Alcalá y en Aranjuez. Uno positivo de madrugada en Collado, Villalba. Dos en Getafe. Uno también en San Sebastián de los Reyes y Mostoles. Y cuatro en la capital. Y máximas que de nuevo rondarán los 14-16 grados en la mayor parte de localidades. El viento empezará flojo del oeste. Será más intenso en la sierra, donde no descartamos rachas muy fuertes del noroeste... ...en zonas especialmente expuestas al final del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y ahora, en Onda Cero Madrid Norte, por gentileza de Cocibañi... ...el número premiado ayer en el sorteo de la once. Y ayer jueves 18 de enero, el número premiado en el sorteo de la once fue el 10.746. 1-0-7-4-6. La paga el número 34. En Cocibañi encontrará la más amplia gama en cocinas y baños. Cocibañi. Azulejos, sanitarios, griferías, parquet, carpintería metálica, evanistería, electricidad... ...accesorios para el baño, fontanería, pintura y reformas en general. Cocibañi. Ofertas permanentes en cocinas y baños. Pidanos presupuestos sin compromiso. Calle Libertad 59 de Alcobendas. 91-661-5592. Cocibañi. Más de 20 años. Onda Cero Madrid Norte. Síguenos en Twitter, arroba Onda Cero MN o búscanos en Facebook. Onda Cero. Madrid Norte 100.1. Restaurante mexicano Limón y Sal. Ven a disfrutar de la auténtica cocina de México, elaborada día a día con productos naturales... ...en un ambiente agradable y diferente. Limón y Sal. En la calle Quimialcón número 3, Urbanización Santa Teresa, en Colmenar Viejo. Frente a la farmacia. Haz tus pedidos para llevarte a casa o reserva tu mesa en el 91-056-9297. Restaurante mexicano Limón y Sal. Donde la comida solo pica si tú quieres. Oticón OPN, el único audífono que te conecta con el mundo ahora en Abelópticos. Mejora tu comprensión del habla hasta en un 75%, permitiéndote mantener más de una conversación simultánea incluso en ambientes ruidosos. Concierta tu revisión sin compromiso en el 91-654-6474. Abelópticos. 50 años cuidando de tu audición. 91-654-6474. ¿Quieres una joya? ¿Necesitas un reloj? Joyería Pablo Gómez es la solución. Ven, no te lo pienses y acertarás. Primeras marcas en plata, acero y relojería. Lotus, Viceroy, Festina, Calypso y Magmadox. Precios imbatibles. Trato personalizado. Y si necesitas más, diseñamos, creamos y arreglamos. En Colmenar Viejo, Centro Comercial El Mirador, junto al Auditorio y Calle Trueno. Y en Torrelaguna, junto a la Iglesia.